Buenas tardes, les saluda Gisela Reyes y le doy la bienvenida a Meganoticias TBC Digital. Continúa la crisis dentro del PRD. La nueva coordinadora en el Senado de la República, Dolores Padierna, adelantó que el lunes los senadores Miguel Barbosa y Raúl Morón renunciarán al partido. Ahora solo le queda llamar a la unidad a los senadores que aún siguen en las filas perredistas, pero el escenario luce cada vez más complicado para la izquierda rumbo al 2018. Y para que vea que en el PRD no se ponen de acuerdo ni para ir al cine, el senador Raúl Morón desmintió lo dicho por Dolores Padierna al asegurar que no solo sigue en el partido, sino que se mantiene como coordinador del PRD en el Senado y dejó a la mesa directiva de la Cámara la decisión de quién tiene el liderazgo del grupo. México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, decretó tres días de luto en el Estado tras el asesinato de la periodista Miroslava Bridge. El caso se turnó a la PGR y se estableció una comisión especial para resolverlo. Y vaya polémica la que se ha desatado por el asunto de los llamados Dreamers. El rector de la UNAM, Enrique Graue, alertó que en caso de una deportación masiva de jóvenes que viven en Estados Unidos, la universidad necesitaría incrementar su presupuesto, pues se calcula que podrían llegar 600 mil estudiantes que deberán revalidar estudios. Y el peso en este momento registra su mejor jornada de los últimos cuatro meses. Por tercer día consecutivo, gana terreno frente al dólar que se vende en ventanilla bancaria en 19 pesos con 30 centavos. Usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo. ¿Dónde más? Solo aquí, en Meganoticias TVC y en sus distintas plataformas. Gracias.